y la Unidad de Igualdad de Género en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo promueven el concepto de nuevas masculinidades, el cual busca el trabajo colaborativo entre mujeres y hombres para construir un mundo más equitativo e igualitario. Para que ello ocurra, es necesario generar procesos de reflexión y sensibilización de hombres y mujeres en una nueva trama de relaciones sociales para lograr una concepción igualitaria, diversificada, plural y abierta entre mujeres y hombres. Para presidir este evento, contamos con la presencia de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Gran Comisión para la Igualdad de Géneros de la decimoquinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Con la doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, en representación del contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado. Con el maestro Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. A nuestro ponente, licenciado Luis Valerio Martínez Gutiérrez. A la licenciada Edith Morales Rodríguez, directora general de Desarrollo Social, en representación del ingeniero Luis Torres Llanes, presidente municipal de Otompe Blanco. Queremos agradecer la presencia de la diputada Leslie Hendricks Rubio, del doctor Miguel Ángel Pechén, fiscal general del Estado, a la señora Marta Silva Martínez, directora del sistema quintanarroense de comunicación social, así como también de la secretaria general del sindicato, licenciada Mercedes Rodríguez Osejo. También queremos agradecer la presencia de la licenciada Tania Fernández de Lara Gaitán, titular de la Unidad de Igualdad del Congreso del Estado. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida a todo el personal del Congreso del Estado, así como también al personal de las diferentes dependencias de la Administración Pública. Sean todos bienvenidos. Invitamos a la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, nos dirige unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días tengan a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a este evento tan importante. Saludo con mucho afecto al maestro Jarlis Sosa Guillén, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Gracias, amigo, una vez más por apoyarnos en esta Comisión de Igualdad de Género. De igual manera, saludo a la doctora Silvia Damián López, directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Muchas gracias, doctora, por siempre estar apoyando igual a la Comisión de Igualdad de Género. Gracias al maestro Miguel Ángel Pechsen, fiscal general del Estado de Quintana Roo. Gracias. Y también a la fiscal especializada en delitos contra las mujeres, la maestra Guadalupe. Muchísimas gracias por siempre, por apoyar a la Comisión, por tener esa fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, trabajando de manera perfecta para atender a cada una de estas mujeres que van a esta fiscalía. A mi amiga y compañera diputada Leslie Hendricks, gracias por acompañarnos. A las regidoras que el día de hoy nos acompañan. De igual manera, saludo con mucho afecto a Tania Fernández, encargada directora de esta unidad de género del Congreso del Estado. Gracias por cada uno de los eventos que estás haciendo, del trabajo que se está haciendo en esta unidad de género. Muy buenos días tengan a todas y todos ustedes. Me es grato, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, darles la más cordial bienvenida a este evento de nuevas masculinidades. Esta mañana, en este importante evento, en el que se sumaron la unidad de igualdad de género de esta decimoquinta legislatura y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Me llena de satisfacción, además, por el tema que hoy tratamos en esta conferencia, que nos impartirá nuestro invitado especialista del tema, el licenciado Luis Valerio Martínez Gutiérrez. Muchas gracias por la conferencia que vas a dar y una vez más agradezco a la Comisión de los Derechos Humanos por siempre trabajar de la mano con esta comisión. Muchos de ustedes se preguntarán al venir por qué hablar de nuevas masculinidades, si nuestra causa es la igualdad de género. Pues precisamente por eso, porque estoy convencida de que la búsqueda de la igualdad es una tarea en la que las mujeres que estamos interesadas desde hace mucho tiempo, pero que ahora más que nunca necesitamos involucrar a los hombres, ya que ustedes son la otra mitad. Nuestra lucha quedaría incompleta y el avance no alcanzaría el ritmo acelerado que necesitamos para ver sus frutos en la siguiente generación, si los hombres no se suman. También es importante que se abran espacios de diálogos entre mujeres y hombres, como este, para escucharnos, entendernos, desde nuestras perspectivas de lo masculino y lo femenino, saber cómo fuimos asumiendo los papeles tradicionales que se asignaron desde la infancia, las niñas de un lado, los niños del otro, y que van definiendo cómo se supone que debemos comportarnos, cómo se supone que debemos expresarnos, cómo se supone que debemos relacionarnos y cómo se supone que debemos de crear y de elegir nuestro proyecto de vida. Porque ahí, en esos estereotipos de género, donde está el origen de la desigualdad y de la discriminación de las mujeres, misma que luego se convierte en actos de violencia de género, e incluso la privación del don más preciado que es la vida, es decir, los feminicidios que tanto lastiman a nuestra sociedad. Este tema no se agota hoy. Hay que hacer más foros como este, para escuchar a los hombres, si queremos superar la desigualdad de género, y no porque sean nuevos hombres, sino porque ahora se expresan nuevas maneras de ser hombres, más convencidos y aliados con la igualdad. Hay que reconocer que los estereotipos de género para los hombres que se transmiten desde la educación, cultura o por costumbre, les pone el rol de ser los fuertes, los proveedores, los insensibles, y esto durante mucho tiempo ha sido así. Las nuevas masculinidades permiten liberarse de estas cargas impuestas por roles enérgicos, estereotipados y normas rígidas que también han disminuido las posibilidades a los hombres para gozar la paternidad. Ustedes escucharon con atención la pregunta, la pregunta que van a escuchar, ¿cómo promover nuevos modelos de masculinidades? Ya les van a exponer que es necesario un rescate de las características positivas de las masculinidades, sobre todo de aquellas que les permita al hombre mantener la confianza y seguridad en sí mismo, cambiar hacia una personalidad más pacífica, abierta y receptiva, sin que esto anule o disminuya su energía masculina. Ejemplos de estas nuevas masculinidades son hombres que pueden expresar emociones, que sepan pedir ayuda y apoyo, dispuestos a resolver conflictos en pareja a través del diálogo y no de manera violenta, y que aprendan a compartir el poder en espacios antes reservados para ellos, como es la actividad política. Hoy vemos con preocupación que cada vez más las mujeres están trabajando fuera de la casa, salen mejor preparadas de la educación formal, ocupan cargos de elección popular, están generando cambios favorables para el avance paritario en el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, esta importante transformación del papel de las mujeres en la sociedad y su creciente incorporación a ámbitos tradicionalmente considerados como masculinos no viene acompañada del involucramiento de los hombres a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos e hijas y del resto de las funciones o a valores tradicionalmente considerados como femeninos. Finalmente, los felicito porque con su presencia se suman al reto de construir una sociedad quintanarruense más paritaria, democrática y justa, ya que el logro de la igualdad es un proceso que afecta a todas y todos los hombres y mujeres y a todas las que vivimos y queremos a nuestro Estado que nos puedan beneficiar este cambio. Muchísimas gracias y pues bueno, vamos a comenzar. Un gusto. Gracias. Gracias, diputada. A continuación, contaremos con un mensaje a cargo de la doctora Silvia Damián López. Muy buenos días tengan todas y todos. De verdad, me da mucho gusto estar en este día compartiendo con ustedes esta excelente conferencia que nos va a dar nuestro querido compañero porque sé, no lo he oído, pero he tenido muy buenas referencias de usted y lo felicito. Muchísimas gracias. Agradezco el nombre del señor gobernador del Estado y en el mío propio la invitación a esta conferencia de nuevas masculinidades que hoy día nos ocupa. Asimismo, reciban un cordial saludo en nombre del contador Carlos Manuel Joaquín González porque cuestiones de agenda no pudo acompañarnos y me instruye hacerles llegar este mensaje para ustedes. Saludo con afecto a mis compañeros del Presidium. Ana, muchísimas gracias. Diputada Ana Patricia Peralta, muchas gracias por la invitación y la hospitalidad. A Harley, muchísimas gracias, amigo. Y a todos ustedes, gracias en representación del señor presidente, muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias al licenciado Luis Valerio Martínez, muchas gracias. Saludo a mis compañeros, al señor fiscal, a Lupita, a Vivian, a nuestra diputada, Leslie también, que siempre está muy pendiente de todos los eventos y todas las cosas que hacen para la familia, muchas gracias. Y a todos y cada uno, Martita, muchas gracias por acompañarnos, amiga. Y a todos y cada uno de ustedes a la prensa, muchísimas gracias por acompañarnos. El concepto de nuevas masculinidades busca romper con esos roles y esquemas asignados en la antigüedad y demostrarle que por el hecho de cambiar y de aceptar a las mujeres como sus iguales, no los hace menos hombres ni inferiores a los que solían ser. Aceptar sus vulnerabilidades no los hace menos machos. Demostrar sus emociones y sentimientos no los hace afeminados. Reconocer que también necesitan de alguien no los hace inferiores. No se requiere violencia para demostrar su valentía ni su valía. Habitualmente, cuando reflexionamos sobre problemáticas de género, tales como la violencia, las tareas del hogar o la ocupación de espacios públicos, pensamos en las mujeres y en los múltiples obstáculos y violencias diarias que viven para desarrollarse plenamente. Pensamos acerca del tiempo no remunerado ni reconocido que las mujeres destinan al cuidado de otras y otros sobre la violencia que sufren en la pareja y las limitaciones para ocupar espacios laborales y políticos en paridad de condiciones. También nos preocupamos y ocupamos de esas áreas públicas y de uso común masculinizadas y amenazantes en donde miles de mujeres tienen que transitar para poder llegar a sus centros laborales. Sin embargo, también es necesario e imprescindible que incorporemos a los hombres a la lucha activa y consciente por la igualdad. A esos hombres que también están convencidos y comprometidos y que lejos de ser nuestra contraparte pudieran ser los mejores aliados en este camino hacia la verdadera equidad. Sumar a los hombres en la búsqueda de la igualdad implica ser los consecuentes en su entorno personal y social, acceder privilegios y dejar a un lado las excusas para evitar corresponsabilizarse en lo doméstico. Lograr que suman con normalidad el cuidado de los hijos y que hagan el esfuerzo de dedicar el tiempo y talento necesario para romper estereotipos y desempeñar roles que tradicionalmente se les atribuyen a las mujeres. Muchos hombres aún siguen sintiéndose ajenos a los retos que plantea la igualdad, pero muchos también han evolucionado con mucha más rapidez y convicción incluso que las propias mujeres. Estamos en un tiempo y un espacio diferente en donde hablar de paridad, igualdad, equidad ya se traduce en hechos y acciones reales. En Carlos Manuel Joaquín González, las y los quintanarruenses contamos con un aliado que sabe que la ciudadanía se compone de hombres y mujeres y no hay cabida para las limitaciones ni los estereotipos. Tenemos un gobernador que impulsa con decisión la política de igualdad e inclusión. Para él no existen quintanarruenses de primera o de segunda ni hace distingos ni diferencias de género. Sabe que para las mujeres los límites son los que nosotras mismas nos pongamos. En el gobierno del Estado tenemos la instrucción clara y precisa de ser ejemplo de sensibilidad y en donde la capacidad, el talento y la responsabilidad se reconoce y se valora indistintamente del género. Tenemos presente que la igualdad es la misma para mujeres y hombres pero el camino a esta igualdad es diferente precisamente porque partimos de posiciones desiguales en las relaciones del género. La tarea no es sencilla ni pasaremos de la igualdad legal a la igualdad real sin la implicación de la mayoría de los hombres en el diseño y construcción del futuro compartido. Es un tema que no podemos ni debemos sectorizar ni atender a lo individual. La cultura de la igualdad y la percepción de las nuevas masculinidades es tarea que desde lo privado hasta lo público en cualquier ámbito y sector político o social tenemos que asumir con voluntad y congruencia hombres y mujeres. Gracias a la crítica y al progreso de cambio social protagonizado fundamentalmente por mujeres. Ya no hay una única forma de ser hombre y se ha abierto las alternativas reales para muchos hombres que sufren la presión de tener que ser hombres de verdad. Sabemos que los hombres también pierden con el machismo los hace injustos y les quita libertad y los aísla. Identificar al machismo como algo negativo que nos perjudica a hombres y mujeres por igual posibilita un espacio de cambio y de construcción de un mundo de nuevas relaciones más justas y solidarias. El machismo es el enemigo común de todas las personas que tenemos como valores la justicia. El respeto y la igualdad no importando si somos hombres o mujeres. Como titular del Instituto Quintaneroense de la Mujer y siguiendo la directriz marcada por el Ejecutivo del Estado. Tengo muy claro que aprendiendo a escuchar recibir y asimilar las críticas cuando esperamos aplausos es como avanzaremos y evolucionaremos hacia una sociedad más justa e igualitaria. Asumir una relación de igualdad supone la negación y comunicación. Hago la invitación a todas y todos los que estamos aquí a poner en práctica estas nuevas formas de vivir la masculinidad y a que realicemos un análisis y reflexiones cautivas al respecto. El respeto y la responsabilidad de mujeres y hombres construye una sociedad más justa. Trabajemos en igualdad para lograr un cambio en nuestro Estado porque en Quintana Roo ya hay cambio. Muchísimas gracias. Queremos dar la bienvenida a las diputadas que también se encuentran en esta mañana con nosotros. diputada Gabriela Angulo Sauri y la diputada Laura Esther Berinstein Navarrete. Bienvenidas. Y bien, invitamos a las autoridades que nos acompañan en el presidium a ocupar sus lugares en la primera fila para dar inicio a esta conferencia. El licenciado Luis Valerio Martínez Gutiérrez se ha desempeñado en diversos cargos en el sector educativo y público. Actualmente es director de enlace promoción y defusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo así como también instructor en diversos temas como derechos humanos igualdad discriminación género VIH diversidad sexual grupos en situación de vulnerabilidad impartiendo cursos talleres conferencias y diplomados en diversos foros del Estado. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro ponente de esta mañana con la conferencia nuevas masculinidades. Buenos días a todas y a todos. Primeramente agradecer la invitación a la diputada Ana Patti Peralta muchas gracias maestro Harley doctora Silvia Damián diputada Leslie diputada Laura Esther diputada Gaby señora Marta Silva igual agradecer la presencia el día de hoy de una mujer importante en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo licenciada Olga González Mórrica muchas gracias por su presencia y bueno a todas y a todos ustedes el día de hoy estamos aquí con la intención de conversar con ustedes más que venir a poner una postura personal o individualizada a generar una conciencia colectiva cuando el maestro Harley me platicaba de la intención de esta charla de esta conferencia en nuevas masculinidades y sobre todo en conmemoración del 25 de noviembre día en el que se conmemora el día internacional contra todas las formas de violencia hacia la mujer me parece una excelente oportunidad para romper con la creencia sociocultural que se ha establecido no solamente en nuestro estado en nuestra ciudad o en nuestro país sino en todo el mundo el hablar de las nuevas masculinidades nos lleva a ver hacia el interior de nuestra persona de analizarnos como individuos de en realidad comprender cuál es la necesidad que tenemos de formar nuevas ciudadanas y nuevos ciudadanos muchas veces cuando hablamos del tema de género las personas nos dicen ¿por qué nada más se hablan de los derechos de las mujeres? ¿por qué si se habla de género? ¿por qué no se pone en la palestra o en el discurso la posición del hombre? y el día de hoy con este tema de las nuevas masculinidades precisamente nos ponemos en la palestra los hombres víctimas de la violencia de género quienes vivimos la violencia de género somos los hombres pero va directamente proporcional al daño que se le hace a una mujer al ejercer estas masculinidades arcaicas para comenzar con el tema es importante señalar si la presentación no lo permite claro está creo que está un poco lejos comprender cómo se construyen las nuevas masculinidades tanto masculinidades como feminidades están socialmente e históricamente construidas y tienen su sustento en dos aspectos en el sistema y el género pero más allá del sistema y el género es los prejuicios los estigmas y los estereotipos que nosotros tenemos no solamente como individuos sino como sociedad los que van apuntalando estas masculinidades ¿qué quiere decir esto? que nosotros ya venimos con un chip preestablecido nosotros desde antes de nacer ya traemos una carga cultural a nuestra vida desde que las mujeres están en periodo de gestación empezamos a definir estos roles y estereotipos de género sin siquiera darnos cuenta y lo más grave lo seguimos perpetuando e incentivando de manera cultural voy a pedir si nos pueden apoyar con bueno y para empezar creo que es el concepto básico que podemos ir trabajando es diferenciar el sexo del género socioculturalmente hablando voy a usar este para poder moverme socioculturalmente hablando nosotros nosotros hemos comprendido que el sexo es lo mismo que el género sin terminar de entender que el sexo es una condición biológica y natural inalterable es decir nosotros podemos nacer ya sea hombre o mujer a diferencia del género que son estas construcciones jurídicas sociológicas culturales que se le han establecido a la persona en razón del sexo si bien no son lo mismo en nuestra cultura van de la mano el sexo y el género por eso hablamos de una construcción sociogenérica o sexogenérica que quiere decir que si nacemos hombres nosotros estamos obligados a cumplir con un patrón sociocultural preestablecido cuál es este patrón puede ser las tres F's feo fuerte formal o cumplir con el rol de proveedor o protector sobre la mujer y si nacen mujeres van a cumplir otros roles completamente diferentes que es ser sumisa cariñosa comprensiva desarrollar todos esos factores socio afectivos porque creemos y nos han educado que así estamos preconcebidos naturalmente que la mujer por naturaleza es más frágil es más débil o más sumisa o tiene menos aptitudes para ciertas funciones pero no es una condición natural la condición natural son los genitales biológicos cromosomáticos y todo lo demás es una condición sociocultural entonces cuando nosotros hablamos de romper con el paradigma sexogenérico si nace una mujer que decide desarrollar una condición genérica diferente a su sexo nos causa conflicto de igual manera a un hombre que decide ejercer su feminidad o simplemente romper con el estereotipo de lo masculino siendo hombre va a estar en virtual y real desventaja ante el contexto social que se presenta y así se construyen las nuevas masculinidades siguiente por favor el sistema sexogénero es un sistema sociocultural por el que se asocia al sistema reproductivo un conjunto de valores creencias y actitudes y desde ahí la relación simbólica desigual de la mujer privada y débil y el hombre público y fuerte en un juego de sometimiento y dominación que quiere decir desde esta preconcepción cultural nosotros ya vamos definiendo que la mujer tiene que guardarse para las labores domésticas que ahí es donde ella tiene su real realización que ella para poder sobresalir necesita cumplir con el rol de vida que la naturaleza le marcó que es ser madre y para poder cubrir de manera cabalidad este rol que la naturaleza y la sociedad le imponen debe de dejar de un lado el espacio público o el desarrollo personal de igual manera el hombre lo limita a ser la parte proveedora y dadora de beneficio económico y si él quiere desarrollar el lado socio afectivo pues estaría incumpliendo con el mandato social para el que él fue concebido o para que en el que él está preconcebido siguiente por favor como se construye esta cultura sexogenérica se construye con base a roles y estereotipos vamos a definir los roles y estereotipos de manera rápida los roles son aquellos aquellas conductas que están prediseñadas para una persona por una sociedad y los estereotipos son aquellas visiones que tienen un colectivo referente a un grupo en particular es decir yo considero que las mujeres todas son de tal o cual manera son conceptos o definiciones generalizadas hacia un grupo sectorizado si bien no somos responsables de como aprendimos a hacer si somos responsables de lo que hacemos con lo que aprendimos a hacer esta frase de Sartre nos dice que simplemente nosotros tenemos la posibilidad de romper los estereotipos con los que hemos sido criados y aquí pongo una imagen para ejemplificar que los roles y estereotipos marcados pues la mujer obviamente dentro de las labores domésticas y del hogar y el hombre dentro de las labores fuera del hogar el trabajo remunerado un tema importante igual de las nuevas masculinidades que va de la mano es la identidad del género y en la actualidad nos causa mucho ruido hablar de identidad de género hemos visto corrientes que están en contra abiertamente de la libre identidad de género sin siquiera saber qué es este concepto este concepto alude al modo en el que ser hombre o ser mujer está prescrito socialmente y condiciona la vida de las personas desde su nacimiento las identidades de género se definen al oponer lo femenino a lo masculino siendo considerado siempre lo femenino como dependiente subordinado a lo masculino la biología determina mujeres y hombres y la sociedad determina la identidad femenina o masculina y esta identidad de género cuando la polarizamos a la diversidad sexual nos cuesta trabajo comprender esa amplia gama de identidad sexual esa amplia gama de identidad sexual que pueda haber y nos causa un conflicto personal porque el conflicto es personal el ver a un hombre con actitudes femeninas o a una mujer con actitudes masculinas que empezamos a romper con este binarismo sexogenérico que la mujer a fuerza tiene que ser femenina y el hombre por voluntad tiene que ser masculino y esta identidad de género versa simplemente en la libertad de decidir adoptar los roles socioculturales establecidos o romper o romper con este binarismo y desarrollar nuestra identidad genérica de manera libre yo puedo ser un hombre masculino o puedo ser un hombre femenino y eso no debe de importar o menospreciar mi valía como persona lo triste aquí en México y en todo el mundo es que si una persona decide desarrollar este aspecto femenino va a ser equiparado a la mujer y por eso cuando hablamos de la violencia de género hacia el hombre en este concepto de las nuevas masculinidades referimos que es una violencia directamente proporcional a las mujeres porque un hombre que quiere ser mujer de entrada va a renunciar a los privilegios que él ya cuenta por el hecho de nacer como hombre y la sociedad lo va a tratar de manera desigual y en desventaja como lo hace con las mujeres por ello las nuevas masculinidades refieren una violencia directamente de género también hacia las mujeres el no permitir desarrollar estas masculinidades es seguir perpetuando la diferencia de género y la violencia directa hacia las mujeres creo que el problema soy yo me voy a acercar para que no haya ningún problema esta cultura es androcéntrica que quiere decir nuestra cultura se basa en el androcentrismo que es el sistema de pensamiento que pone al hombre como centro del universo y por encima de todo lo demás y en realidad veamos nuestra situación y es una realidad que todo gira en torno al hombre de hecho la historia está contada por el hombre y el masculino vayámonos a las religiones analicemos los textos y quien predomina el hombre quien cuenta la historia el hombre que persona se antepone a todas las situaciones de ventaja el hombre es una cultura androcéntrica en la que nosotros somos el ser y dador de oportunidades y privilegios el hecho de que la historia de la humanidad haya sido escrita por hombres ha impedido que conozcamos cuáles han sido las aportaciones de la mujer y veámonos en el contexto real ¿cuántas mujeres reconocemos hoy en día como heroínas en la historia de nuestro país? contadas ¿cuántos hombres reconocemos como héroes? muchísimos más las mujeres han sido invisibilizadas y no es responsabilidad única de las mujeres es responsabilidad mayoritariamente del hombre siguiente por favor ¿qué son las masculinidades? se define como el conjunto de atributos valores comportamientos y conductas que son características del ser hombre en una sociedad determinada y en esta definición podemos encontrar diversos conceptos que son considerados como masculinidades siguiente por favor y esta construcción de masculinidades tiene un centro en el contexto social como lo hemos venido platicando pero se alimenta de la época y nosotros nos referimos hoy en día a que la época ha cambiado vivimos tiempos diferentes sí y es un cambio paulatino las masculinidades son mutantes no son estáticas como los derechos humanos van a ir cambiando y se van adaptando a la necesidad de una sociedad se definen por la época por la cultura en la que vivimos no es lo mismo hablar de masculinidades aquí en México que en el resto del mundo hay sociedades que son más tolerantes y aún hay sociedades menos tolerantes que la latinoamericana también tiene sustento principal en la ideología en la educación y sobre la pertenencia a grupos pero todas estas características tienen un eje fundamental que es la subjetividad no son objetivas es decir son percepciones de un colectivo pero que no son objetivas no versan sobre la persona sino sobre un contexto es así que una persona no nace siendo hombre sino que se aprende a hacerlo las masculinidades nos hablan de que el hombre no nace siendo como es sino lo va adquiriendo en el trayecto de su vida y de su entorno siguiente esta masculinidad se crea desde que el niño es pequeño y comienza a distinguir su género y cuando les hablaba de los roles ya preconcebidos de género hablamos desde antes de nacer que va a ser va a ser niño ok vamos a ir construyendo su identidad genérica vamos a ir comprando ropa azul vamos a ir decorando con carritos poniéndole uberoles cortándole el cabello utilizando tenis inscribiéndolo a fútbol a carácter actividades estereotipadas para los hombres que pasaría si ese niño a los tres años dice mamá me quiero vestir de rosado y quiero ponerme unos zapatos con brillantina rosada cual sería la reacción generalizada de una sociedad no de la familia de una sociedad de risa de burla de decir ay es niño y cual va a ser la respuesta que va a tener este niño ante esta solicitud son cosas de niña tú te tienes que vestir de esta manera o mamá se ve bonito el cabello largo me lo quiero dejar largo y que sigue que te quieras maquillar que te quieras poner aretes que te quieras poner vestido y que tendría de malo es una reflexión si este niño quiere usar aretes maquillarse ponerse zapatos rosados y vestirse como niña porque no lo debería de poder hacer simplemente porque a nosotros nos parece que no es lo correcto pero como lo veíamos es una construcción subjetiva es lo que a nosotros nos parece si el niño de esa manera fuera feliz debería de ser respetado tristemente en nuestro contexto sociocultural es rechazado y no solo rechazado señalado y violentado porque está rechazando sombría y aceptando un rol de desventaja al equipararse a una mujer asocia que la masculinidad es igual a la actividad y a la agresividad la construcción de esta masculinidad va desde niños y a decirle el niño te pega pégale te hace hazle controla discute sea agresivo no te dejes vamos construyendo esta ideología a que lo masculino debe de ser agresivo y por supuesto que lo opuesto de todo esto es lo femenino lo pasivo el niño que es tranquilo retraído tierno tímido va a ser segregado y hasta va hasta va a causar preocupación es que no es como los demás niños porque él no se va a jugar a las luchitas porque no pelea porque no le raye el carrito al compañero porque está renunciando a esta masculinidad preestablecida y aquí coloco algunas características del modelo masculino tradicional que no me dejarán mentir que es violento busca ejercer siempre el poder es machista es misógino es homofóbico es falocentrista y siempre debe de haber un control de la sexualidad es violento definitivamente lo analizaban en los discursos la doctora Silvia Damián la diputada Ana Pati Peralta completamente violento el poder debe ser ejercido por los hombres tristemente en nuestra realidad política y cultural la mujer no tiene las mismas oportunidades que el hombre hubo que hacer cambios a nuestras legislaciones para que esto pudiera materializarse obligar a que haya un 50 y 50 que necesidad hay pues si hay una necesidad social de establecerlo en el papel para que debe ser respetado aunque la ley nos dice completamente lo contrario que todas y todos somos iguales es una necesidad sociocultural que debe ser contemplada por un organismo regulatorio en este caso medir 50 y 50 la participación de las mujeres para que ellas puedan ser visibilizadas en manera igualitaria es machista por supuesto vivimos en una sociedad completamente machista en donde el hombre es el dador y él tiene el poder de decidir hasta donde llega y cuando lo hace el modelo es misógino por supuesto hay una violencia desmedida en contra de la mujer en la cosificación de la mujer yo puedo decidir que hacer con la mujer si nos vamos a la cultura familiar es tratada de igual manera una mujer adolescente que un joven adolescente no la mujer adolescente va a tener ciertos controles si ella quiere salir debe de tener más cuidado ir acompañada de un hombre salir a horas de señorita de casa decente porque ella es una señorita de casa decente y por supuesto mantenerse virgen hasta el matrimonio para que pueda ser una mujer que valga la pena esta cultura de sometimiento pareciera que es romántico y cuando nos referimos a lo romántico nada más hacer una aclaración que todo lo romántico es una forma de violencia hacia la mujer estas formas misóginas de control que nosotros nos escudamos en protección es limitación de libertades hacia la mujer y eso conlleva igual a desarrollar un papel homofóbico todo aquello que no huela a hombre heterosexual lo rechazo todo lo que sea diversidad sexual el romper con el binarismo sexogenérico lo rechazo y aquí entra no solamente a la comunidad gay sino a toda la diversidad sexual a las lesbianas a los gays a los transexuales a los transgénero a las y los travestis y a las personas intersexuales toda la diversidad sexual es rechazada por este modelo de masculinidad tradicional y por supuesto el controlar la sexualidad como medio de sometimiento hacia la mujer ¿a qué nos refierimos con el punto de falocentrista? para el hombre todo girna en razón del tamaño de su miembro pareciera que el tamaño de su miembro es el tamaño de su grandeza pensamiento y poder en realidad hay un conflicto y veámoslo entre niños adolescentes y hombres adultos en soy más grande mientras más ejerzo mi sexualidad o más viril soy es una tristeza que todo lo demás lo cariñoso lo afectivo lo conductual sea minimizado a lo falocentrista siguiente por favor y ahora vamos a analizar algunos modelos de estas masculinidades tradicionales el todopoderoso es aquella persona trabajadora buen proveedor fuerte callado valiente que no exprese ternura ni vulnerabilidad en sus emociones que enfatiza el valor del pensamiento lógico que logra una sexualidad separada del afecto yo no me enamoro no yo puedo diferenciar muy bien cuando es sexo y cuando es cariño yo puedo ejercer mi sexualidad libremente porque me enamoro solo una vez pero tengo sexo con todo el mundo porque no creo lazo afectivo el insensible o inexpresivo llorar se toma como sinónimo de quebrarse y esto va en contra de mandatos como ser fuerte callado y duro no hay que tener miedo tener miedo es cosa de mujeres siguiente por favor otras características o modelos de masculinidades es el ser fuerte obviamente la fortaleza en especial la física es un mandato masculino que se destaca ser preñador es otro mandato masculino que no puede dejar pasar por alto por los costos sociales que implica todo hombre será hombre hasta que haya escrito un libro sembrado un árbol y tenido un hijo debe de preservar la especie para eso fue creado y obviamente si es varón el primero mucho mejor porque va a preservar no solo la especie sino también mi apellido y el hombre puede ser mujeriego uno de los mandatos fundamentales como obligación entre más mujeres tenga o invente que se tienen más hombre se es aquí todos lo podemos si no las tengo me las voy inventando porque eso me da fortaleza eso me enaltece y me vuelve más masculino no que se note que yo puedo y que no necesito de ayuda de nada ni de nadie para controlar el mundo siguiente por favor y las últimas dos que es la heterosexualidad obligatoria que pasando desde la condenación a ultranza de la homosexualidad como opción sexual hasta el castigo constante de rasgos considerados como femeninos es el chiste es uno de los mecanismos cotidianos por medio de los cuales se descalifica a los hombres homosexuales ok tú eres hombre que bueno ya naciste con una ventaja pero aparte de eso te tienes que mantener en la heterosexualidad para poder ser un hombre masculino si tú renuncias a esa heterosexualidad pues ya pasas al saco de las viejas y lo pongo entre comillas porque es peyorativo pero así es considerado lo mandamos al saco de las viejas inútiles que no sirven para nada que solo desarrollan lazos afectivos o la debilidad y sometimiento y el otro modelo que es el omnisapiente o el sabelotodo como hombre estás obligado a conocer todo para todo tienes una respuesta y si no te la inventas porque tienes la obligación de controlar y enseñarle el mundo a las mujeres en esta masculinidad que está ya preestablecida para ti tú preocúpate por conocer el mundo para que se lo enseñes a la mujer que te toca al lado y va desde lo sexual el hombre desde 15, 16 a más tardar 18 años empieza a explorar la sexualidad con mujeres de la vida galante que ya estén minorizadas y desvalorizadas por ejercer un trabajo sexual para que tú le puedas enseñar a la mujer en su momento lo que tú has aprendido porque tú eres el único que le puede enseñar si te llega y ya no es virgen no, no, no esa mujer no es buena ama de casa no es buena madre de familia qué valores va a tener estas dos son de las más riesgosas porque no solamente violentan a la mujer sino violentan al hombre mismo en su calidad de subordinación ante lo heterosexual siguiente por favor pero los teóricos estudiosos de género y estudiosas del género y del feminismo sólo consideran cuatro tipos de masculinidades que es la hegemónica la cómplice la subordinada y la marginada vamos a analizar cada una de ellas una disculpa ¿cuál es la masculinidad hegemónica? lo ponemos como un modelo de mesa en donde la parte superior es el modelo de masculinidad y se sostiene por cuatro pilares que es la misoginia la heterosexualidad compulsiva el sexismo y la homofobia es una posición dominante de los hombres y la subordinación no sólo de las mujeres sino de todo aquello que parezca femenino cuando hablamos de sexismo y homofobia no solamente va hacia las mujeres sino a todo lo que sí que para a ellas la masculinidad subordinada es aquella que ve la subordinación del homosexual es decir el homosexual siempre va a estar por debajo y el riesgo aquí es cuando condenamos estas prácticas homosexuales en México no está penado pero hay países donde sí y hasta la pena de muerte puede llegar incluye exclusión política y cultural abuso cultural violencia legal discriminación económica y boicots personales es más lo vemos aquí cuando hablamos de la violencia política a los hombres que renuncian a esta masculinidad y que se vuelve una masculinidad subordinada para el ámbito público un hombre homosexual en México difícilmente puede tener una vida pública o política abierta porque va a ser señalado o criticado si quieres desarrollar eres hombre homosexual y te quieres desarrollar en la política pues búscate una mujer que te sirva de fachada que cumpla con ese estereotipo sociocultural para que te veas como un hombre masculino y puedas asumir ese rol que está para los hombres heterosexuales la política pasa lo mismo con las mujeres la masculinidad cómplice que es la más difícil de descifrar porque es la que realizamos o realizan aquellos varones que no defienden un prototipo hegemonial de manera militante pero si en la práctica se benefician de estas diferencias es decir yo no soy un hombre que critica a las mujeres yo no tengo problema no soy homofóbico no soy misógino pero me beneficio de todas las diferencias que hay saco provecho si en mi trabajo es más fácil escalar por ser hombre aprovecho esa ventaja y pues pisoteo a la mujer que tiene más aptitudes que yo pero por el hecho de ser hombre aprovecho la ventaja no estoy en contra pero no hago nada para minimizar esa situación de desventaja siguiente por favor y por último la masculinidad marginada es aquella que se ejerce a los grupos sociales minoritarios y en desventajas se establece en la interrelación del género con otras estructuras sociales como la raza la clase social la economía y la posición geográfica dentro de los mismos hombres hay hombres de primera de segunda y de tercera ¿cómo debe ser un hombre aparte? si ya eres hombre heterosexual ya estás de ventaja ya ahora sí que ya llevas mitad del camino recorrido pero aparte tienes que cumplir con una buena posición económica de ser de cierta raza cumplir con ciertos estereotipos socioculturales y pues muchas veces igual la posición geográfica de dónde vienes ¿no? si tienes tiene las mismas ventajas para como una mujer un hombre europeo que uno mexicano ¿cómo lo ven las mujeres? ¿con cuál sería la mayoría? hasta lo dicen muchas veces ¿no? pues es que es extranjero está güerito tiene ojos verdes y aparte velo viene de traje está bien presentado no pues me voy con el europeo hay una masculinidad marginada en este contexto y le ejercen muchas veces las mujeres las masculinidades no solo las ejercemos los hombres las ejercemos tanto hombres como mujeres así como el machismo siguiente por favor y aquí nos lleva este nuevo contexto de las nuevas masculinidades si vamos a construir una cultura alternativa y antisexista debemos definir las cualidades que hacen bueno a un hombre un hombre que encarne una masculinidad sana amante de la vida y no presiva imagino que estas cualidades incluyen orgullo sensibilidad cuidado coraje pasión generosidad fortaleza y humildad lo dice Michael Flood que es un sociólogo australiano estudioso del género que tiene mucha teoría en torno a las nuevas masculinidades y él considera que debe de estar basado en el orgullo la sensibilidad el cuidado el coraje pasión generosidad fortaleza y humildad este nuevo modelo de masculinidades siguiente por favor y aquí nos menciona una serie de puntos que debemos de considerar establecer una relación diferente de los hombres con el plano de los sentimientos y los afectos dejar que desde niños exploren la parte socio afectiva los hombres dos reconocer la necesidad de romper con los signos patriarcales actuales romper con esta cultura androcéntrica tres reivindicar el derecho a la ternura y la expresión de sentimientos no renunciar y no seguir perpetuando ese famoso dicho de los hombres no lloran cuatro valorar la negociación como forma de comunicación romper con el modelo de familia que tenemos impositivo llegar al consenso al establecimiento de reyes que sean igualitarias para niñas niños padres y madres de familia no impositivo si yo voy a asumir el control de la situación en casa que es lo correcto como persona adulta también debo de ceder en muchos puntos llegar a compromisos y cumplirlos las reglas no se imponen sino que se consensúan nosotros debemos de poner en casa el ejemplo poniendo las reglas y asumiendo las responsabilidades y poniendo las reglas para nosotros como padres muchas veces exigimos que se comunique con nosotros niñas y niños pero no abrimos ese canal de comunicación para escucharles siguiente por favor cinco motivar nuevos héroes nuevos modelos y nuevas imágenes de los hombres y de la masculinidad romper con este estereotipo del hombre heterosexual seis tener tres principios ser promasculino ser pro feminista y ser pro homosexual y sé que va a causar un poco de ruido estos estas tres pro pero el ser pro masculino es correcto yo estoy a favor de lo masculino ser pro feminista es correcto estoy a favor de los derechos de las mujeres y ser promosexual es correcto estoy en pro y a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual no significa que yo tenga que formar parte de los tres grupos sino defender las tres causas por igual y respetar los tres conceptos y los tres aspectos que se desarrollan en cada uno de ellos siete generar términos de referencia formando un marco de trabajo de las filosofías y visiones personales de los hombres así como la textura de una nueva cultura una educación de igualdad es uno de los puntos a los que se debe llegar para poder construir una nueva masculinidad es una educación que enseña de manera positiva las diferencias que existen entre cada ser humano sin importar el sexo raza o condición social con los principios de colectividad y solidaridad nosotros debemos de reeducarnos las niñas y los niños ya nos van ganando en la carrera las personas adultas son las que debemos de cambiar el chip que ya traemos y romper con esta manera que fuimos educados e ir reconstruyendo hay una deconstrucción de lo socioculturalmente adquirido y una reconstrucción de los nuevos modelos que se nos presentan en un plano de igualdad en la educación igualdad de oportunidades a trabajo igual salario igual promover la igualdad de oportunidades retirarle la etiqueta de masculino o femenino a profesiones oficios y puestos sigue habiendo una desigualdad inmesurada en cuanto por ejemplo ingenierías solamente el 10% de quienes estudian ingeniería son mujeres porque son licenciaturas o carreras que están planteadas y planeadas para ser desarrolladas por hombres romper con estas etiquetas y sobre todo con las barreras políticas también para la obtención de lugares en cuanto a las mujeres en la vida pública la democratización del trabajo doméstico y cuando hablamos de trabajo doméstico estamos hablando de una gran esfera de escaparate de ingresos a nivel económico en el país puesto que es lo que no se contabiliza si las mujeres contabilizaran económicamente el trabajo que realizan en casa pues serían millonarias porque si nos vamos a las horas trabajadas en casa por una mujer si es pagada como trabajo doméstico pues los hombres que solamente son proveedores estarían en bancarrota la otra cara de la igualdad de género se define en lo privado con la división equitativa de la responsabilidad de los hijos e hijas personas adultas mayores y enfermas en casa por un lado y por el otro el trabajo doméstico cuando hablamos de trabajo doméstico veamos que igual para el cuidado de las personas adultas mayores y de los hijos y de las hijas generalmente que dicen si tienes una hija ya la hiciste ella te va a cuidar cuando seas viejito o viejita porque para eso vas a tener una hija y le cargan toda la carga valga la redundancia a las mujeres y obviamente el abonar en la responsabilidad compartida entre niños y niñas para los trabajos domésticos siguiente por favor la apertura emocional masculina el hombre tiene que aprender que también es una persona con vulnerabilidad emocional y por tanto es capaz de sufrir tristeza y depresión así como angustia ansiedad frustración y más síntomas de debilidad sin que por ello deje de ser hombre el abrirnos a esta nueva cultura de demostrar lo que sentimos de ser coherentes con lo que pensamos muchas veces reprimimos los sentimientos esta formación que tenemos tan rígida y dura androcéntrica y patriarcal nos impide explorar el lazo emocional que podemos desarrollar y esto conlleva a una desigualdad en la familia a romper con los patrones de comunicación que deben de ser establecidos y a no poder desarrollar sinergia de comunicación entre padres madres hijas e hijos dentro del seno familiar la apertura al diálogo el hombre debe sustituir las formas violentas para tratar las diferencias de opinión y los puntos conflictivos que tienen con las mujeres por nuevas formas de comunicación donde él escucha y habla de manera recíproca sin condiciones ni juicios ni descalificaciones el consenso sobre acuerdos mínimos implica ejercicios de tolerancia y flexibilidad es ceder en ese control desmesurado que queremos ejercer sobre las mujeres nosotros debemos de poder tener la habilidad de saber que en el ceder no estamos menospreciándonos menospreciándonos como hombres sino que estamos siendo personas abiertas al diálogo que podemos consensar y construir una nueva cultura y para finalizar una frase de una película muy famosa en el padrino que dice un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre verdadero ese es el proyecto de las nuevas masculinidades que nosotros debamos de construir una nueva familia un nuevo entorno en protección en igualdad con las mujeres muchas gracias y bien invitamos ahora a nuestras autoridades a que nos acompañen en el escenario por favor el reconocimiento Escucharemos un mensaje del maestro Harley Sosa Guillén Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo Hola, princesitas Hola Hola, qué bonito se te ven esos zapatos hoy Esa minifalda te la regaló tu mamá Acuera viene la suegra por ti Esas frases con las que inicio Voy a suponer que son inventadas Y que no estoy hablando de la recomendación 11 De la Comisión de los Derechos Humanos En contra del director de seguridad pública de Otompe Blanco No el que está ahorita, el que estaba Son frases documentadas Acreditadas Ante casos que seguramente muchas de ustedes han sufrido, han vivido Y que por miedo, por desesperación, por conservar nuestro empleo Nos quedamos callados Muchos dicen que parte del servicio público O la creencia que tienen para las mujeres que van creciendo Es porque se prestan a estos juegos de palabras con los jefes Sin embargo, no es algo que pasa solo en el sector público También pasa en el sector privado Y sigue sucediendo Por ello, cuando en la Comisión de los Derechos Humanos tuvimos conocimiento De seis mujeres Cadetes Víctimas De un acoso laboral Y que estamos hablando de un alto mando De una corporación policial Emitimos de manera inmediata Medidas cautelares Medidas de protección Cambias De área de trabajo A esta persona Bríndale la seguridad Ante las posibles violaciones Que está sufriendo En octubre de este año Se acreditaron las violaciones Y pedimos al señor Presidente Municipal de Otompe Blanco Quien desde el primer minuto Estuvo muy comprometido con el tema Entre ellos Destituyó a ese Director de Seguridad Pública Lo cual celebramos Agradezco la intervención también de la Doctora Silvia Damián Quien de manera fuerte también se pronunció ante este caso Pero ahora Exigimos el cumplimiento de esta recomendación Porque finalmente este personaje Ya no está en Quintana Roo Pero en algún otro lado de la República Seguirá buscando princesitas Y seguirá buscando mujeres con faldas bonitas Y lo que exigimos Es que en el procedimiento administrativo Que pedimos Se le sancione Y que pronto se pueda ofrecer esa disculpa pública A estas mujeres Víctimas de violaciones A sus derechos humanos Hace un par de meses Emitimos por parte de la Comisión de los Derechos Humanos La primera encuesta estatal sobre discriminación Lo cual arrojó Que el ser mujer Es la causa número uno de discriminación en Quintana Roo Pero todo esto lo saco al tema Y de manera muy rápida Para agradecer a la Diputada Ana Patti Peralta Por seguir promoviendo La cultura La sensibilización El conocimiento sobre el tema Agradezco a todas y a todos quienes hoy nos acompañaron Pero de manera muy especial Agradezco al señor fiscal Fiscal, habla muy bien de usted Que se quede A escuchar todo esto Eso asume un compromiso De verdad Mi reconocimiento Pero la pregunta del millón es ¿Qué estamos haciendo todas y todos? Porque la verdad está padrísimo venir a sentarse A escuchar todo esto Pero ¿Qué estamos haciendo? Desde hace dos semanas a la fecha La doctora Silvia y yo nos hemos visto todos los días En los eventos ahorita De la eliminación contra la violencia contra la mujer Pero que no sea un tema de un día Que sea un tema y compromiso No solo de las autoridades Que sea un compromiso De todas y todos los ciudadanos En nuestra casa En nuestra escuela Y si no lo haces pensando O consciente De lo que es la igualdad La equidad La paridad Que los hagas porque tuviste una mamá Porque tuviste una hermana O porque tuviste una hija Por la igualdad Hacia las condiciones De estas personas Mi lucha Ha sido siempre Los derechos humanos Mucho el tema De la violencia En contra de ellas Los derechos de las mujeres Pero les presumo Que la próxima semana Voy a tener una hija Eso me compromete Doblemente Con las mujeres Y a redoblar esfuerzos Para decir Basta a la violencia Queremos igualdad Muchas gracias Por este muy buen evento Y actividad Diputada Muchas gracias Gracias a todas Y a todos Por asistir el día de hoy Ahora haremos Entrega de un reconocimiento Al ponente Luis Valerio Martínez Gutiérrez Gracias 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 Agradecemos la presencia Que de todos Tengan buena tarde